Ubuntu, aquí Eddy comentando en un nuevo vídeo y hoy os traigo un tutorial de cómo descargar la nueva versión de Ubuntu, que ha salido hace nada, la 20.04 LTS, que bueno, que aún está en beta, pero ya está posible su descarga, así que voy a enseñaros a cómo descargarla e instalarla. Lo primero que tendremos que hacer es acceder a la página de las releases de Ubuntu, poniendo tal cual lo que he dicho, Ubuntu Relaces, nos saldrá la página en la que se están publicando estas releases, y lo que deberemos hacer será descargar la 20.04 LTS, que repito, está aún en beta, pero que nada, el 23 de abril la tendremos ya full. Bueno, lo que debemos hacer será elegir entre las dos versiones que hay ahora mismo disponibles dentro de esta página de releases.ubuntu.com, que son desktop, la versión de escritorio y la versión de servidor. Clicaremos en esta y esta tendrá un proceso largo de descarga. Bueno, tras estar aquí alrededor de 40 minutos, ya estamos en la recta final, con lo que necesitamos un pen y necesitamos una herramienta, que en mi caso va a ser Rufus, hay más herramientas, pero Rufus es bastante conocida y bastante práctica. Voy a descargar la versión portable, como veis, me sale un 1 porque se ve que ya la descargué en otro momento. Tenemos la ISO descargada, ahora lo que tendremos que hacer será ejecutar Rufus. Una vez ejecutado Rufus, permitir que Rufus busque actualizaciones en línea, podemos darle que sí, que no, da igual, le vamos a dar que sí. No creo que haya una más reciente ahora mismo, sabes, justo no habrá salido una actualización ahora, pero claro que sí. Le tenemos que dar aquí en seleccionar y seleccionaremos la ISO que acabamos de descargar. Una vez seleccionada, tenemos que seleccionar el dispositivo, que en mi caso es el único dispositivo así portátil que hay. Eddy, bueno, se llama Eddy, unidad D y es de 16 gigas. Vale, todo esto tal cual y solo le tendríamos que dar a empezar. Cuando le damos a empezar nos saltará esta alerta y quiere decir que, por así decirlo, ha ido a buscar una especie de complementos. Porque como es un Ubuntu, si fuera un Windows necesitaría estos complementos, porque ya los lleva incorporados. Pero Rufus tiene unos repositorios a los que va a buscar estos complementos para Linux. Entonces le damos que sí, le damos OK, escribir en modo imagen ISO y advertencia, se borrarán todos tus datos. Bien, le damos a aceptar, es decir, se borrarán todos nuestros datos de lo que viene a ser nuestro pen. Y pues bueno, mientras se borran las particiones del pen y se va instalando todo, es un proceso muy rápido. Y nada, y ahora os voy a enseñar el proceso de instalación de Ubuntu en un dispositivo. Y os dejaré como un pequeño review a cámara rápida tras eso. Lo primero que debemos hacer es acceder a la BIOS de nuestro ordenador para cambiar las opciones del menú de arranque. Para acceder a esta, según el dispositivo, tenemos que pulsar o F2, F8, F12, control de suprimir. Y accederemos. Normalmente nos lo suele poner en la parte inferior izquierda a la hora de encender el ordenador para acceder al setup. Luego nos moveremos con las flechas por la BIOS y iremos hasta la que pone Ubuntu. En esta, se puede ver como en primer lugar ya tenemos puesto el USB, porque en anteriores ocasiones ya lo he hecho. Y para mover esta de lugar, tendríamos que leer el 4 de la derecha. Que nos pone que pulsemos el F5 si queremos bajar este o el F6 si lo queremos subir. En nuestro caso pulsamos el F6 hasta dejarlo totalmente arriba. Y ya tendríamos listo para que arranque de finalidad. Luego le daríamos a Exit, a Exit Saving Changes, Inter, Enter y otra ventana. Y ya esperaríamos a que arranque de finalidad. Es de lucha. Nos encontramos ahora aquí, a la espera de que nos salga la pantalla de instalación de Ubuntu. Como mola, como mola este sonido, como mola. ¿No? Vale. Lo que tenemos que hacer aquí es seleccionar el idioma español, instalar Ubuntu. Vale. Nos preguntará idioma, en plan disposición del teclado. Continuar. Aquí nuestra conexión a internet. Voy a ponerle que prefiero no conectarme aún. Porque tengo que buscar la contraseña del móvil. Luego instalación normal. Voy a poner. Continuar. Y le vamos a dar a eliminar Ubuntu. Porque realmente no lo quiero para nada. 19-10. Continuar. Seleccionaríamos, en el caso Madrid. Escribiríamos nombre de usuario. Que va a ser el idioma, nombre del equipo, control A. O sea, signo normal. Vamos a ponerle... Baby matching. Es con mi primer portátil. Baby matching. Ok. Elija una contraseña. Solicitar a mi contraseña para inicio de sesión. Voy a dejarlo así. Porque una de las cosas que mola es el... El... Lo que han hecho ahora. Porque he visto, sí que me he visto algunas fotillas. Y es que... A la hora de inicio de sesión, es como más Windows ahora. Bueno, aquí ya se están creando los archivos. Voy a saltar directamente este proceso hasta que llegue al final. Pero cabe decir que mola mucho. Una vez completado... Este proceso. Nos ha entrado una ventanita que nos pone que... La instalación ha terminado y que reiniciamos ahora. Entonces le damos en reiniciar ahora. Y ya podríamos... Quitar el... El pendrive. Nuestro kit se reiniciaría. Y ahora este cargaría en nuestro querido Ubuntu. Una vez aquí, en la pantalla de inicio, podemos ver nuestro euforio ya creado. Aquí vamos a acceder con las compras que hemos asignado. Vamos a acceder con las compras. Vamos a acceder con las compras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.